¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! También hemos votado y parece que tenemos dos ideas finales, pero el problema es que están empatadas. Las dos son geniales. Creo que lo tengo. ¡Lo tenemos! ¡Haremos los dos! ¡Gracias! Eco Street y movilidad sostenible van de la mano. Nada más rápidos. Carreteras piezoeléctricas. Generar electricidad con vehículos. Cargar coches. ¿Bicicletas que cargan baterías? ¡Así es! Llame ya y renovaremos tu calle para hacerla más Eco Street. Por solo un riñón y medio. ¡Oh, yeah! Eco Street tiene como objetivo generar electricidad de forma sostenible y reducir el consumo y coste directa con un sistema que retroalimenta la red energética. Empezaremos explicando nuestra primera propuesta. La carretera generadora de electricidad. Nuestra idea es instalar en nuestra ciudad Roquetes un tramo de asfalto con el que poder generar corriente eléctrica a partir de vibraciones producidas por los neumáticos de los coches. Veámoslo con más detalle. Nuestra carretera está formada por unas baldosas generadoras de electricidad, PEHS, que es capaz de desprender descarregas eléctricas cuando es sometida a una determinada presión. Hemos estimado, basándonos en resultados reales, que podemos aspirar a generar más de 12.000 kWh anuales, reduciendo así alrededor de 36 toneladas de CO2. La idea de emprender el proyecto fue una iniciativa de perfeccionamiento de un experimento existente con el mismo funcionamiento. La carretera piezoeléctrica de la empresa israelita Innovatech. En 2010, Innovatech realizó un ensayo de investigación. Comprobaron que el asfalto era capaz de absorber las vibraciones producidas por los neumáticos y transformarlas en impulsos eléctricos mediante asfalto piezoeléctrico. Para calcular los más de 12.000 kWh anuales que puede llegar a generar nuestra carretera piezoeléctrica, tomamos de referencia los cálculos de la Universidad de California. Empezamos calculando el número de placas piezoeléctricas necesarias y seguimos con los kWh generados por cada carril al año, diferenciando entre vehículos pesados y turismos. Finalmente, no nos olvidamos del cálculo de la huella de CO2. Esta carretera cargará a los vehículos mediante los principios de inducción electromagnética. Esta instalación se encontrará en la carretera antigua de Valencia C12, de unos 615 metros de longitud, con cuatro carriles. Se trata de unas baldosas que, por sistema de inducción, permiten transferir corriente eléctrica a los vehículos. Son baldosas situadas bajo el asfalto de las vías a 8 centímetros de profundidad. Las bobinas receptoras estarán situadas en la parte inferior del vehículo. Podemos llegar a conseguir un 31% de carga aproximadamente. Hablemos de la última parte de nuestro proyecto. Es crear un servicio de bicicletas de alquiler público, que sirva para cargar vehículos de emisión cero. Para que nuestro proyecto de la bicicleta funcione, hemos instalado una dinamo en la zona de los pedales, que generará energía al pedalear. Dicha energía se depositará en la batería que lleva incorporada. La energía de la batería se descargará en la estación. Aunque las cifras que hemos calculado nos muestran una generación energética muy baja, estamos fomentando la movilidad sostenible. Las bicicletas se depositarán en unos estacionamientos creados por nosotros, donde se descargarán sus baterías que servirán para recargar los coches eléctricos. Las baterías dentro de la estación de carga actúan como una especie de almacenamiento intermedio de la energía generada por la carretera y las bicicletas. Cuando un vehículo se conecta, estas baterías lo cargan. Gracias a la colaboración con nuestro alcalde, hemos ideado nuevas estaciones de bicicletas en puntos clave. En el centro de salud, el mercado, la vía verde, el polisportivo, la Raval de Cristo y el carro. En la asignatura de informática nos hemos dedicado a crear una app llamada EcoBike. Con ella sabremos el estado de la batería, distancia y tiempo de uso. Además, la bicicleta tendrá un código QR pegado que servirá para identificarnos y poder circular con ella. La motivación por seguir investigando nos permite cada día avanzar en una sociedad más tecnológica, más sostenible, más ecológica y más ecuestra. ¡Acompáñanos! ¡El futuro está rodado! Gracias por ver el video. ¡Acompáñanos! Gracias por ver el video.